Música 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 Por no bebe isa sufrina y huminte serenate De mi etepete y deapese muy ilusape a mi Ahori señe a mi de los bares que ama evo Nasi hay que todo el tiempo mundo y rey me en vez de huir Música Música Mamoy me japese de esa peda, tendereza se iba a pu Cuando mis noches muy solitarios, dereja y antes sea pensar Todo es blagueo cual un canario, profeno y jabe seco en bar Música Música La más preciada amor de amores, neñe, acua, pejija, yujú Aquel arroyo de mil placeres, hombo, jorú, en ese corazón Será mañana aquella rosa, seré, tapu, ire, guadagoté Música De tu fragancia yo viviría y por tu mismo me embola yujú Música Blanca era el cielo, tu cuerpo hermoso, se embota ahorita más que a tu estés Música Cuando te añoro de mis santazas, me pone un bañe quebrantá Música Luego el cielo me dé la suerte, se poja a mi banja me dejé Música Seremos entonces un fiel amante de polisene y andéllave Música 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 Volve a ver, cuñata y mi, ese ya mi mi, ahora llego acá, ese amo yo ya, andereza mi mi, a los joven te voy a moñe en baba, un mire de coba tu pa' su menmú, la sandero de gente lo y cuanemos por la beba, tende de pucabú, a los joven te voy a moñe en baba, un mire de coba tu pa' su menmú, la sandero de gente lo y cuanemos por la beba, tende de pucabú. Vende este mito y mi llego acá, por ahí coge el no, y llego hasta allá a ver, a los joven te voy a moñe en baba, un mire de coba tu pa' su menmú, a los joven te voy a moñe en baba, un mire de coba tu pa' su menmú, a los joven tus poques. A los joven te voy a moñe en ama, un mire de coba tu pa' su menmú, Música 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 ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música